Ante la suspensión del servicio de agua potable en las comunas unidos de Barranca Bermeja en la tarde de este domingo, por daños que se presentaron en la avenida de los estudiantes, las quejas de la comunidad nos hicieron esperar. Primero, por el no aviso oportuno para la suspensión de este servicio, que no dio tiempo de recoger el preciado líquido que llegó hacia la medianoche. Asimismo, el color en que llegó a los hogares barranqueños que se mostraron preocupados por la calidad del agua, ya que cuando llega de esta manera no es apta para ser utilizada. Es por eso que pidieron a la empresa mejorar este servicio, ya que muchos aseguraron que ni para bañarse puede ser utilizada porque presenta rasquiñas y salpullidos.